Emilio Mitre al 1200 en Villa Sarmiento. El domingo a la una de la madrugada, un grupo integrado por cuatro adolescentes estaban planeando ir a asaltar sobre algunas de estas viviendas. Los jóvenes comenzaron a disputarse el arma que iban a estar utilizando y de repente la misma que estaba cargada hirió a uno y asesinó a otro. El joven que falleció tenía 14 años y cayó inmediatamente sobre la vereda del domicilio que estamos observando. Pero rápidamente, como pudieron, los otros tres jóvenes huyeron del lugar. Los vecinos de esta vivienda, los habitantes de esta vivienda, llamaron a la policía y activaron la alarma de monitoreo. La policía llegó rápidamente al lugar y constató el fallecimiento de este joven. Al mismo tiempo, en el hospital Posadas, los médicos alertaron a la policía bonaerense sobre el ingreso de un joven que tenía herida de arma de fuego en la ingle y que estaba siendo curado por ellos. La policía se trasladó hasta allí, al hospital, tomó testimonio al joven y presuntamente sería uno de los que integraban este grupo del cual falleció el otro joven a causa de un disparo a la altura del tórax con orificios de entrada y salida. El hecho está siendo investigado por la UFI número 2 de Morón a cargo del fiscal Leonardo Aliza que investiga el caso como homicidio. Dialogamos con los vecinos del barrio quienes nos testimonian lo siguiente. ¿Hallaron muerto a un joven en la calle? Sí, aparentemente fueron tres chicos muy chicos que estaban forcejeando por un arma para ir a robar y bueno, se disparó el arma, uno falleció, el otro herido, que está internado y sí, fue un poco alarmante porque estaban por robar acá en el barrio, evidentemente. Iban a entrar a alguna casa de acá. ¿Aproximadamente a qué hora fue esto? No sabría decirle la hora porque el barrio... ¿Pero el atardecer durante la noche? Sí, el atardecer creo que fue. Por lo menos hasta esa hora yo escuchamos el alboroto, la gente que bueno, se convulsionó un poco la cuadra y estábamos medio preocupados por eso. Según nos manifestaron algunos vecinos, ¿se encuentran muchas veces en Plaza Alsina este grupo de chicos? ¿Tiene conocimiento de esto? No, no, anda... Está la policía ahí en la plaza, no, no, no creo, no, no, no. Acá lamentablemente hay villas cerca y aparentemente son de ahí de las villas, es lo que pensamos los del barrio. Lamentablemente porque cada vez que corren algunos siempre se meten para ahí, para las villas. Capaz que no, pero bueno, en este caso no sé, pero por lo general son de ahí. ¿Y se ha incrementado la inseguridad en el barrio? Sí, muchísimo, 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 muchísimo. Sí, cada vez más. De hecho, eso que pasó ayer, así como fueron entre ellos, podía haber pasado cualquier otra persona y el disparo iba para cualquiera también, cualquier otro inocente. A veces hay chicos en la calle. Sí. La inseguridad aumentó en este último tiempo, básicamente. Sí, 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 acá sí, sí. ¿Y toman algún tipo de medida ustedes como vecinos, grupalmente? Tenemos una alarma vecinal, que bueno, cuando vemos algo raro sonamos la alarma, pero de mucho no sirve a veces, porque hasta que llega la policía por ahí ya pasó, porque a veces son arrebatos o están en la cuadra viendo a ver cuando se abre alguna puerta dónde pueden entrar. Esa es la modalidad. ¿Había hecho un vecino? ¿Tocó la alarma vecinal? ¿Cuándo se aprobó el hecho? Sí, 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 pero bueno. Fue todo muy rápido, fue todo muy rápido. Y bueno, hasta que llegó la policía ya se llevó a los chicos y ya no se llevó nada. Llegó rápidamente la policía. Sí, 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 sí.